Hola a todos, es un placer saludarles en una emisión más de Derecho Fácil. El día de hoy abordaremos el tema del juicio de paternidad. Hablaremos cuando es necesario realizar este tipo de juicios, así como también los derechos y obligaciones que pueden surgir cuando realizamos este tipo de procedimientos. Les recuerdo mi nombre, soy Javier Quesada, abogado, y dicho esto, comenzamos. Bueno, la forma más sencilla de explicar esto es mediante ejemplos. Imaginemos lo siguiente, tenemos una pareja de novios, y esta es una pareja informal, procrean a un hijo, y cuando éste nace, el novio no tiene interés o no quiere darle su apellido al menor, y por lo mismo siente que no tiene la obligación de pagar ningún tipo de pensión alimenticia o de convivir con el menor. En este caso, la madre puede realizar un juicio de paternidad, y en este, el juez, una vez finalizado el proceso y demostrara la paternidad, va a ordenar la inscripción del apellido del padre en el acto de nacimiento del menor, así como también decretar medidas de pensión alimenticia o de régimen de convivencia. En otras situaciones, podemos imaginar a una pareja que tiene cierto tipo de problemática, no se llevan bien, nace el niño, y es la mamá la que no quiere o no permite que el padre realice el reconocimiento del menor en el registro civil. También, en este tipo de situaciones, es el papá quien puede realizar este juicio de paternidad. Es este derecho el que está en juego. Hay otros más, como por ejemplo, el régimen de convivencia, la anotación del apellido del padre en el acto de nacimiento, y algunas veces, el pago de una pensión alimenticia retroactiva. Ahora bien, en palabras simples, ¿qué significa todo esto? Lo vamos a manejar con ejemplos. El pago de una pensión alimenticia, bueno, eso es muy sencillo, al menor se le va a asignar un monto de pensión mensual para cubrir sus necesidades básicas, alimentos, medicinas, ropa, y esto va a ser de acuerdo a los ingresos que tenga el papá. Ahora bien, en algunas ocasiones, se logra fijar dentro de este proceso el pago de una pensión alimenticia retroactiva. ¿Qué significa esto? Supongamos que el niño tiene 10 años, y que el papá siempre supo de la existencia de este menor, pero simplemente nunca lo quiso reconocer. Si hay algún medio de prueba, muchas veces en la sentencia, el juez condena este pago de pensión alimenticia retroactiva, que no es otra cosa que contabilizar el número de meses en los cuales no se pagó la pensión, y si el niño tiene 10 años, esta persona va a estar obligada a pagar la pensión alimenticia de los 10 años que no pagó. Eso es la pensión alimenticia retroactiva. Ahora bien, el régimen de convivencia es simplemente los días en los que el menor va a convivir con su papá. Siempre me preguntan si es necesaria la prueba de ADN para demostrar la paternidad, y la respuesta es sí. La prueba de ADN o de genética es la prueba idónea, es la prueba buena para demostrar quién es el padre de un menor. Y es indispensable que cuando se realice un juicio de paternidad, se realice esta prueba. El temor de muchas personas es sobre qué pasaría si se va a hacer esta prueba y el presunto padre no se presenta a realizársela. Bueno, eso es algo que ha pasado muchas veces, el presunto padre lo citan para que vaya a realizarse la prueba al juzgado y simplemente no va. Pues bien, la Suprema Corte de Justicia del país ha dictaminado ante esta situación que si un presunto padre está citado para realizarse la prueba de ADN y no va, y esto lo hace en varias ocasiones, el juez puede dictar una sentencia determinando que el niño sí es hijo de esta persona. Pues bien, por el día de hoy eso ha sido todo en este programa Derecho Fácil. Si les ha gustado no olviden compartir, darle like y suscribirse. Les recuerdo mi nombre, soy Javier Pesada, abogado, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!